... ...agentes de la policía local instalarán controles en distintos puntos de la ciudad... ...del 8 al 14 de marzo... ...para verificar la obligación de conductores y otros pasajeros... ...de vehículos de llevar cinturón... ...igualmente comprobarán que los niños viajan con los dispositivos de retención... ...adaptados a su peso y talla... ...así como de la conveniencia de que aquellos que no alcancen... ...el metro y medio de altura... ...utilicen también elementos adecuados a su tamaño... ...es recomendable que al menos hasta los cuatro años... ...los niños viajen en sentido contrario a la marcha... ...el delegado de seguridad ciudadana en el Ayuntamiento Jacinto Muñoz Madrid... ...ha explicado que con esta campaña... ...que se realiza en colaboración con la Dirección General de Tráfico... ...se pretende concienciar sobre la eficacia... ...de los dispositivos de seguridad homologados como medio eficaz... ...de prevención de lesiones graves e incluso muerte.